Hola, soy Deus. Bienvenidos a un nuevo inicio de década, en el mes del centenario de Fellini, pero vamos a hablar de gusanos. Steve Wilson trabajaba como editor de material didáctico de una base naval en California durante los años 80, por lo que con frecuencia tenía que grabar en el desierto solo y escalando pequeñas montañas. Fue en uno de estos momentos de absoluta flojera en donde se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si de pronto no pudiera bajarme de esta montañita porque algo debajo de la tierra me está acechando? ¿Cómo podría regresar a la civilización? Posteriormente Wilson tendría éxito en la industria al lado de su amigo y co-guionista Brent Mattock, creadores de la saga de cortocircuito y baterías no incluidas que no sé por qué nuestro país se llama Milagro en la calle 8, ya que gracias a esto no me hace pensar en extraterrestres navecitas sino en un Santa Claus. Ah sí, vamos a hablar de Tremors todavía. Ellos terminaron contándole la idea a su amigo y director Ron Underwood, quien hasta ese momento no había dado este salto al cine comercial dedicándose al igual que Wilson en contenido enteramente educativo. Los tres trabajaron la historia y el proyecto pasó por varios estudios, los cuales consideraban demasiado estúpida la idea de un guión llamado Tiburones de Tierra. Así que entre engañadientes del propio Wilson decidieron cambiarlo a Tremors, situación que de inmediato funcionó ya que fue del agrado de Gail Ann Hart, la entonces esposa de James Cameron y productora de sus ya clásicos de la ciencia ficción. Ella terminaría llevando el proyecto hacia Universal Studios, quienes aceptaron la producción. Tremors se grabó en el desierto de California con un presupuesto muy muy bajo de 11 millones con el que lograron no solamente recrear el pueblo del filme y los monstruos sino que también traer a una estrella de Hollywood, en este caso una estrella muy apagada y un furioso Kevin Bacon, quien pasaba de ser una de las figuras más populares del cine juvenil a ser el protagonista de una película de gusanos asesinos. Estaría furioso durante la mayor parte de su vida, no sea muerto, pero en realidad no tendría por qué hacerlo. Es cierto que Tremors no esconde sus intenciones de hacer una película de horror barata, como de esas de las que se hacían en los años 60. Pero bajo la dirección de Underwood, Tremors termina siendo un producto que sabe aceptar de manera sabia estos elementos con una película que jamás descansa, es frenética. Nuestros héroes Earl y Val son estos estúpidos soñadores de un mejor mundo fuera de un infernal desierto que ya no les ofrece nada. Cansados de vivir con la misma gente de siempre, con todo el polvo y con muy poco dinero, pero conforme van sucediendo las revelaciones de los gusanos comienzan a valorar a su comunidad y trabajan en equipo, haciendo que conectes con la decena de personajes y tengas un impacto emocional con ellos y con su humilde espacio. Lo atinado del filme, además, es que tampoco se detienen a reflexionar sobre el origen de estos animales. Sean extraterrestres, sean mutantes o fósiles, son simplemente la amenaza que tienen que derrotar, la cual es un excelente trabajo de efectos especiales de parte de Alec Gillies y Tom Woodruff, los cuales eran expertos en el campo y este también sería su primer proyecto, en donde hicieron un ex... maravilloso uso de marionetas, robots y pinturas mate que a 30 años siguen viéndose mejor que películas modernas, como esa de la roca con el chango grandote. De un presupuesto de 11 millones, Tremors lograría conseguir 45 y ser un éxito inusitado para el estudio y además de tener un éxito en crítica. Y se volvería un éxito en ventas con el boom del formato casero de los noventas, generando una franquicia rentable para Universal Studios que hasta el día de hoy sigue vigente en el mercado de películas televisivas. Y es una película infaltable de mi infancia, es una película que yo veía muy seguido con mi hermano y es bastante estúpida, sí. Pero también lo que logra es generar esta conexión sobre esta idea de algo latente en el suelo y pues no era una ocasión única y en la que pues jugábamos en los juegos infantiles pensando que había gusanos asesinos mientras los demás niños nos veían raro. Te quiero mucho. Muchas gracias Tremors por ser la película estúpida que eres. Bueno, esto sería todo. No se olviden de checar la carterera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales, ya cambiamos de imagen. Creo que ahorita voy a estar a la derecha o a la izquierda. No, creo que a la izquierda. No estoy muy seguro, no soy muy bueno con las direcciones, pero bueno. Esperemos que no me trabe tanto este año. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!